Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Cruz Azul clausura 2023, cuando juegan, alineaciones y donde ver el juego de la fecha 6. El partido entre el Toluca y el Cruz Azul está programado para que se lleve a cabo este domingo 12 de febrero del 2023 a las 12 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Dicho partido será el noveno partido de los 9 que siempre se agendan en cada jornada de clausura 2023. Ambas escuadras se verán las caras en la cancha del Estadio Nemesio 10, Casa de los Diablos Rojos. Sumado a lo ya mencionado, será el primer y único partido programado para ese día, por lo que no habrá un partido antes o después de dicho cotejo. Por si fuera poco, este será el partido que se encargará de ponerle fin a las acciones de la fecha 6. A pesar de que Cruz Azul no pasa por su mejor momento, no se puede negar que el encuentro pinta para ser uno de los más disputados del fin de semana. Cabe recordar que, de acuerdo a diversos medios, este podría ser el último partido de Raúl Gutiérrez si es que no saca un buen resultado. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir a la bombonera para ver el choque entre los dirigidos por Ignacio Ambriz y los de Raúl Gutiérrez por ahora podrán seguir las acciones del encuentro a través de la señal de 2DN. Dicha cadena tiene los derechos para transmitir los partidos de los Diablos Rojos como locales, tanto del equipo varonil como de la femenil. Esta es una buena noticia para los seguidores de ambos equipos, pues de acuerdo a la página oficial de la Liga MX, el encuentro se podrá ver por la programación abierta. Esto no debería sorprender del todo, pues es un partido atractivo para los aficionados de ambos equipos ya que suelen brindar grandes duelos. Posibles alineaciones Durante los cuatro partidos que ha disputado Cruz Azul en el clausura 2023, Raúl Gutiérrez no ha repetido alineación. Debido a las lesiones, suspensiones y a las bajas por castigos internos, el entrenador cementero ha tenido que mover constantemente su once inicial.